El momento de la efeméride, como decimos acá, nos sentamos en el sillón, una copita, un habanito si quiere escuchar una buena efeméride. Acaba de salir recién, lo bauticé y le puse mal el nombre. Julio Roldán era el nombre del ganador del juego de ajedrez que se lleva el juego de rival. Así que bueno, viaja ahora para Jaure que seguramente va a agarrar el acceso este y nos seguirá escuchando Julio Roldán que está con su mujer y su hijo. Bueno, vamos a la efeméride de hoy. Sí, te contaba Carlos que ayer se cumplieron 172 años de un misterioso hecho que quedó en la historia de la literatura, por supuesto. El domingo 7 de octubre de 1849, alrededor de las 5 de la mañana, en el Washington College Hospital de Baltimore, fallecía a los 40 años Edgar Allan Poe, un gran escritor del siglo XIX, uno de los mayores maestros del relato corto y el suspenso. Complicarlo, ¿no? Fue un conocido suyo, doctor Joseph Snobdras, a quien se le avisó del hallazgo, quien describió después el estado de Poe como repulsivo, con el pelo despeinado, demacrado, la cara sin lavar, ojos vacíos y sin brillo. Estaba vestido además con ropa sucia que no era de su talla y zapatos sin lustrar. Se dice que sus últimas palabras fueran, señor, ayuda a mi pobre alma. Con el tiempo desaparecieron todos los registros y documentos médicos, incluyendo el acta de defunción de Poe, si es que alguna vez existieron estos documentos, ¿no? La causa exacta de la muerte todavía es discutida, pero quedaron varias teorías, que incluyen el suicidio, el asesinato, cólera, rabia, sífilis, e incluso la conjetura de que había sido, digamos, captado por personas que lo indujeron a beber para hacerlo botar y luego, ya en estado de embriaguez, lo abandonaron a su suerte. Bueno, Edgar Allan Poe había nacido el 19 de enero de 1809 en Boston y en su corta pero prolífica existencia fue escritor, poeta, crítico y periodista. Como decíamos, está considerado el inventor del relato detectivesco y es mayormente recordado por sus cuentos de terror. De entre esos relatos magistrales podemos mencionar El Gato Negro, La caída de la casa Hacher, El Escarabajo de Oro, La verdad sobre el caso del señor Valdemar o Los Crímenes de la calle Morgue, entre tantos otros. Y yendo a lo que más nos concierne, en uno de sus ensayos Poe habla sobre una máquina de jugar al ajedrez, de la que en nuestro programa hablamos más de una vez. El turco, que fue construida en 1769 por el inventor Wolfgang von Kempelen y se exhibió durante décadas en ferias y teatros de París, Viena, Londres y Nueva York. Cuando von Kempelen murió, su hijo vendió la máquina a Nepomuk Maelsel, un violinista de Viena que construía aparatos musicales que funcionaban de forma autónoma. En tiempos en que Poe trabajaba como profesor de lengua, pero también buscaba hacerse un nombre como escritor y periodista, esa historia le venía como anillo al dedo. Ya había visto al supuesto automata antes y estaba convencido de que era una estafa y quería demostrarlo. En 1836 escribió el ensayo El jugador de ajedrez de Maelsel para probar que el turco era un fraude simplemente. En efecto, no era la máquina a la que jugaba el ajedrez. Esto ya lo explicamos, vos lo explicaste, ¿no, Carlos? En el interior había una persona, yo tengo como el ajedrecista francés Jacques Mouret, no sé si era él o era otro. Sí, hay otro más, un alemán también había que estuvo participando con la máquina, un tal Schlumberger, creo que era. Algo así se pronuncia, pero era uno de los que estaba ahí. Exacto. Esos eran quienes en el interior de la máquina controlaban las piezas, ¿no? Claro. La manera minuciosa en que Poe explica el mecanismo del fraude es realmente excepcional y su ensayo fue considerado uno de los mejores artículos de su tiempo. Dice en un tramo, tal vez ninguna exhibición de esta clase haya llamado tanto la atención general como el jugador de ajedrez de Melsel. En cualquier parte donde haya sido visto ha sido objeto de gran curiosidad para todas las personas que piensan. Sin embargo, la cuestión de su modo superandi está aún sin aclarar. Pongamos el primer movimiento en el juego de ajedrez en justa posición con los datos de una cuestión algebraica y percibiremos inmediatamente una enorme diferencia. En los datos, cada paso de la cuestión depende absoluta e inevitablemente del último. Es creado por los datos. Es necesario que sea el que es y no otro. Pero en una partida de ajedrez, del primer movimiento no se sigue necesariamente el segundo. En la cuestión algebraica, mientras avanza su solución, la certeza de sus operaciones sigue siendo inalterable. Si el segundo paso ha sido una consecuencia de los datos, el tercero también es una consecuencia del segundo, el cuarto del tercero, y así hasta la solución sin ninguna alteración posible. Pero en el juego del ajedrez, la certeza de la subjugada siguiente está proporcionada al progreso de la partida. Se han hecho algunos movimientos, pero ningún paso es cierto. Diferentes espectadores podrán aconsejar diversos movimientos. Todo depende, por lo tanto, del juego variable de los jugadores. Poe también afirmó que, en efecto, había un hombre dentro del autómata, pero estaba debajo de él, algo que no variaba mucho el hecho de la trampa en sí. De paso, y como era costumbre suya, criticó la falta de visión de otros periodistas que no habían sabido descubrir la verdad de esa trampa. Este era el genio de Poe, que con este ensayo se empezó a abrir camino, como un periodista, porque fue un ensayo periodístico, y por la agudeza de sus observaciones, que después aplicó, por supuesto, en muchos de sus cuentos. ¿Y murió? ¿Qué año? Murió a los 40 años, exactamente el domingo 7 de octubre de 1849, en circunstancias, ya te dije, como te contaba, misteriosas que todavía no fueron aclaradas. Una pena que no llegó hasta 1997, porque a lo mejor descubría si Deep Blue hacía trampa. Tenía algún hombre adentro, tal vez, ¿no? Siempre quedó una duda, ¿qué pasó con esa máquina que le ganó a Casparó? Bueno, si hubiéramos tenido a Alain Poe, que él se enojó con los periodistas que no criticaban a esto. Exactamente, exactamente. ¿Cómo no lo descubrieron? Sospechaba de que no lo descubrieron, o sea, realmente no lo quisieron decir, ¿no? Claro. Bueno, es lo que me pasa a mí, viste, con el fútbol, de los periodistas que lo critican, los arbitrajes. No hablemos mejor de eso. Bueno, pasó a la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo. Vamos con el cuento, ¿no? Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias.